Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a los regidores presentes, de conformidad a los artículos 42, 43, 51, 54, 56, 57, 58, 62 y demás relativos y aplicables del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Donalá Jalisco y acorde a lo dispuesto por el acuerdo número 3 de la sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 1 de octubre del año en curso, respecto a la integración de comisiones de edificios permanentes, siendo las 13 horas con 7 minutos del día lunes 7 de octubre del año 2024, damos inicio a esta sesión de trabajo de la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos. Y para dar seguimiento y cumplimiento al punto número 1 del orden del día, voy a pasar lista de asistencia. Síndico Municipal, Nicolás Maestro Landeros. Presente. Regidor, Juan Carlos Villarreal Zarzal. Presente. Regidora Dulce Yulue García Venegas. Regidor, Ángel Enrique Guzmán López. Presente. Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, la de la voz. Presente. Encontrando los presentes, la mayoría de los integrantes de este órgano colegiado se declara por un legal y formalmente iniciada en la presente sesión. Damos cuenta de la presencia de la Regidora Dulce Yulue García Venegas. En cumplimiento al punto número 2 del orden del día, procedo a dar lectura de la misma. Punto número 1. Registro de asistencia y declaración del código legal. Dos, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Tres, declaratorio formal de instalación de la Comisión de Inicia de Hacienda Municipal y Presupuestos. Cuatro, designación del secretario técnico de conformidad al artículo 74, fracción segunda del reglamento del funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Donalá, Jalisco. Cinco, asuntos generales. Sexto, señalamiento de día y hora de la próxima sesión de esta comisión y cierre de la presente reunión de trabajo. En relación a lo anterior, pregunto a los integrantes de la comisión si tienen algún comentario respecto al orden del día. Uno, si no hay comentario, le solicito que quien esté a favor de la misma, sí pase a manifestarlo de manera económica levantando su mano. Aprobado por mayoría. Continuamos con el orden del día. Y en el punto número tres, es el declaratorio formal de la instalación de la Comisión de Inicia de Hacienda y Presupuestos. Para que lo que les pido, nos pongamos de pie para poder dar formalmente el indicador. Siendo las 13 horas con 10 minutos del día 7 de octubre del año 2024, se declara formalmente instalada la Comisión de Inicia de Hacienda y Presupuestos para la presente administración del periodo 2024-2027. Gracias. Como punto número cuatro del orden del día, es la designación del secretario técnico, de conformidad a lo manifestado en el artículo 74, fracción segunda, del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tona La Jalisco. Y en mi calidad de presidenta de la Comisión de Inicia de Hacienda, Municipal y Presupuestos, si no tienen inconveniente alguno, me permito nombrar como secretaria técnico a la licenciada Karina del Carmen Ramírez López. ¿De acuerdo? De acuerdo. Enhorabuena. Enhorabuena. Gracias, Karina. Gracias. Ya saben que excelente trabajo de nuestra compañera. Muchas gracias. Bien. Siendo así, le doy el uso de la voz para que continúe con el orden del día. Como le suye presidenta, el quinto punto de la orden del día es asuntos generales. Nuevamente, si me lo permite, le doy el uso de la voz a Karin para que nos comunique los oficios que nos han llegado. Por favor, Karin. Claro que sí. Llegó oficio suscrito por la secretaria general, la maestra C. Elizabeth Gómez López de León, en el cual informa que en la sesión del 1 de octubre del año 2024, bajo acuerdo número 13, se aprobó a turnar a esta comisión la propuesta que tiene por objeto de estudiar, analizar y dictaminar el proyecto del presupuesto de agresos para el servicio fiscal 2025, así como la plantilla de personal del organigrama general del Ayuntamiento Constitucional de Tonal, a Jalisco, para la Administración 2024-2027. Asimismo, se da cuenta del oficio suscrito por la regidora Dulce Yunuel García Venegas, mediante el cual solicita, pueda hacerse llegar el anteproyecto del presupuesto de agresos para el servicio fiscal 2025, de conformidad a los artículos 214 y 215 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco. Es cuanto, presidente. Bien, ¿quieren hacer uso de la voz? ¿Alguien de ustedes? Gracias. No, gracias. Buenas tardes a todos y a todas las asistentes. Presidenta, regidora, muchas gracias. Sí, como regidor. Regidora, no, pues únicamente decirles que estamos a la orden, que vamos a estar trabajando de la mano, seguramente vamos a estar en un buen trabajo. Veo gente de gran experiencia, de gran calidad en su trabajo, y comprobadora. Y además vuelvo a felicitar a mi compañera, a mi amiga Karina, que seguramente va a ser un exorgeno trabajo en el tema de la Secretaría Técnica. Y pues quedó a la hora. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? Bien, nada más comentar. Sí, bueno, únicamente nada más para hacerles saber con respecto al oficio que hice llegar, es para que nos hagan llegar toda la información, pero al cuarto nivel, porque ya ve que nos mandaron como generalidades. Entonces, esa es la respuesta. Bien, les comento, bueno, en este sentido iba mi participación. Normalmente, como hemos trabajado en la hacienda municipal, llevamos a cabo mesos de trabajo, donde personal de tesorería nos proyecta las modificaciones que van a haber a los proyectos, tanto ley de ingresos como presupuesto de ingresos. Y en base a eso vamos trabajando punto por punto, analizando la exposición de motivos para poderla fortalecer entre todos y poder decidir qué sí y qué no. Le vamos a aprobar. Estaremos realizando las mesas de trabajo, la información se les está haciendo llegar en tiempo informe, pero la dinámica que hemos manejado siempre es que giramos oficios a las diferencias, dependencias del municipio y a los regidores para que nos hagan llegar sus propuestas, sus gastos, sus requerimientos, sus necesidades, pero siempre apegado a lo que marca la ley de disciplina financiera. Hay conceptos de los cuales no se puede mover, como es el ramo 33, el capítulo 1000, que es nómina. Hay cosas que no podemos tocar porque definitivamente ya están establecidas. Viene el tema de la plantilla laboral, que hubo modificación del organigrama, pues se tienen que adecuar las partidas y las formas de cómo va a ser el ejercicio de ese funcionamiento. Y pues en esos conceptos tendremos que meternos a estudiar. ¿Qué les pediría que podamos trabajar? Al final todos formamos parte de la hacienda municipal y en tanto titular como vocales, somos responsables de lo que aquí aprobamos. Es meternos a estudiar los conceptos y las necesidades que realmente se van a llevar a cabo allá afuera. Estudiar las propuestas que nos manda el Ejecutivo para que podamos decidir ahí también qué gastos se están priorizando, cómo es el tema de la planta de transferencia, los camiones para la recolección de la basura, las unidades o las patrullas que se siguen en el tema del arreglamento. Y conceptos que son muy generales pero que son necesarios y que le han dado buenos resultados a mi municipio. La administración pasada hubo una buena administración en el tema de las finanzas. Salimos bien, podemos mejorar muchas cosas, pero hicimos un trabajo claro, transparente y que le benefició a todos. Entonces vamos a seguir con las mismas políticas, con la misma forma de trabajar, igual de la misma manera, claros, transparentes y aceptando cualquier tipo de propuestas porque al final sabemos que lo que llega aquí es para el beneficio de todos los ciudadanos. ¿Sí, Manuel? Correcto, gracias. Adelante, explico. Solo me voy a preguntarle si ya tiene en su programa el proyecto de presupuesto de eso. Lo vamos a traer junto con el tesorero, lo vamos a pedir al tesorero que esté presente, que nos presente el proyecto, de ahí lo estudiamos y nos lo llevamos de ahí nosotros a los que tenemos que trabajar. Ahora, si quieren, no hay mucha dificultad para poder trabajar el tema del presupuesto. Hay que tomar el modelo de la administración pasada y los temas que les interese trabajar o agregar, hay que estudiarlos de ahí y ya con ellos vamos a ir trabajando las propuestas que tesorería nos haga, pero sin separar las propuestas que nosotros también podamos hacer. De igual manera, nos lo pueden hacer llegar a decir para no darle batallero. En el mismo sentido, yo solicitaría que si me pones llegar a la verdad posible para poder entrar en el análisis, se lo particular que ha de aquí nosotros con nuestros equipos de trabajo, para que no nos agarren con los dedos a la puerta, a la puerta para las 12, luego al rato andamos. ¿Valdría la pena que nos lo circularan a la brevedad de oposiciones? Por eso yo preguntaba si ya tienen en el pre-proyecto. No, pues vamos a tomar un punto para que nosotros le hagamos la comisión. Se lo soliciten antes de leer o que una de las presentaciones en la primera sesión de instalación de la comisión presente la prioridad de pre-proyecto del presupuesto. Digo, para no tardarnos. Sería interesante, si me lo permites Índico, de hecho en el oficio nosotros agregamos las especificaciones que requiere. Yo sé que es un anteproyecto y que es modificable y que tiene más o menos ahí como proyectado el presupuesto. Sin embargo, si tenemos la claridad de esos puntos que nos marca la misma ley, nos ayuda tanto a nosotros para poder hacerles una propuesta más concreta y que vaya de la mano con lo que ya tenga tesorería. Porque de repente si nos llega como la generalidad y a la hora de que empezamos a ver como lo puntual es donde brinca. Si me lo permites, pues igual lo sumo y que venga como está pidiendo la leyenda, o menorizado para poderlo solicitar. Ajá, así es. Yo sí les diría que fue un punto de acuerdo de la comisión. Como una instrucción más bien. Que sea ya con un punto de acuerdo y con una instrucción pues a la tesorería activa, a la tesorería activa. Para solicitarle y con lo más solicitarle. Claro que sí. Para que quedara aceptado secretaria de trabajo. Claro que sí. Bien, lo mandamos y para la próxima reunión ya tenerlo aquí presentado en las de esas de trabajo. Y tenemos otros turnos que nos mandaron de secretaria general, que bueno, no nos los han derivado aquí por medio de oficio, pero fueron puntos que se quedaron pendientes de la sesión pasada, que ya están aprobados en las comisiones de hacienda, que todos se fueron en desecho, pero se quedaron pendientes nada más para que subieran a la sesión. Les daremos cuenta también en la próxima sesión de cuáles puntos fueron. Porque los mencionaron en la sesión de ayuntamiento. Los mencionó, pero no los subimos en específico. Y ahorita como para darles cuenta, cuando uno recibió el oficio todavía estaría en una informalidad. Pero sí para que te hagan conocimiento. Muchas gracias, presidente. Continuamos con el orden del día. Gracias. Y como sexto punto del orden del día, es el señalamiento de día y hora de la próxima sesión. Quisiera de esta presenta reunión del día. Bien. Para dar cumplimiento al sexto y último punto establecido en el orden del día, y de no tener inconvenientes, se deja abierta la cita de la próxima reunión de trabajo de la Comisión de Hacienda y Presupuestos. No habiendo más asuntos que tratar, damos por concluido la presenta sesión, siendo las 13 horas con 20 minutos del día 7 de octubre del año 2014. ¿Es cuándo? Muchas gracias, por favor. Me ayudas con nada.